¿Qué es la Operación Sonrisa? Bueno, Operación Sonrisa significa para mí alegría, compromiso, trabajo voluntario, una cosa que es un trabajo que hacemos de todo corazón y con muchas ganas y que nos retribuye muchísimo a partir de cualquier nueva sonrisa que se pueda lograr a través del trabajo de todos los voluntarios. Bueno, hace muchos, muchos años atrás, más de 18 años, me buscan y me hablan y como siempre yo, muy interesado por la cirugía reconstructiva, me preguntan si quería pertenecer a Operación Sonrisa. Yo encantadísimo, yo creo que fue un amor a primera vista que tuve con Operación Sonrisa y el día que me dijeron yo acepté sin ningún problema. ¿Por qué Operación Sonrisa? Porque creo que la vida me ha dado la oportunidad de devolverle un poco de todo lo que me ha dado, de todo lo que me da. Operación Sonrisa para mí significa familia. No es sólo lo que uno da, no es sólo, no es todo lo que vos da, sino lo que recibís, que al final del día termino haciendo mucho más. Operación Sonrisa para mí, como ser estadounidense, Operación Sonrisa es súper lindo porque puedo vivir cerca de mi familia allá en la sede en Virginia, pero igual puedo viajar mucho y conocer a la gente de todos los lados. Operación Sonrisa me asignó a que debo estar agradecida con la vida y a siempre luchar por los sueños de los demás, a sentir empatía para que todos puedan tener la buena oportunidad aquí. Operación Sonrisa. Operación Sonrisa. Operación Sonrisa. Gracias.